Hola equipo, ¿qué tal? Bienvenidos a la web TricelgyCoach. Bueno, en este primer tutorial os vamos a enseñar cómo hay que regular la bici. Algo muy importante que mucha gente no suele hacer o erróneamente no lleva bien ajustada su bici y por ello le conlleva tener molestias por las rodillas, por las cervicales, lumbares y es algo muy importante que todo el mundo debería hacer. Entonces vamos a empezar a enseñaros cómo se regula una bici donde tenemos tres puntos importantes a tener en cuenta que va a ser el manillar, va a ser la altura del sillín y luego la distancia entre el manillar y el sillín. Primero vamos a empezar con la altura del sillín. Aquí es una medida universal que todo el mundo suele hacer mucho que es el hueso de la cresta ilíaca, ¿vale? Recordamos que tenemos dos huesos, aquí abajo hay uno y aquí arriba hay otro, ¿vale? Pues mira, el de aquí arriba, este hueso de aquí, más o menos, la cresta ilíaca, vamos a subir, vale, aquí tenemos el hueso de la cresta ilíaca, ¿vale? Aquí abajo ese es el hueso que vamos a llevar de referencia, de medida. Más o menos mi medida sería esta, incluso yo diría un poquito más. Vale, efectivamente, aquí coincide el hueso de la cresta ilíaca con la altura del sillín, más o menos. Esa sería la primera medida que tendríamos en cuenta. La segunda medida va a ser el manillar. El manillar debe estar siempre, si pusiésemos un nivel, un poquito por encima del sillín, ¿vale? Hay gente que es ciclista, como yo, por ejemplo, que nos gusta ir un poquito más raci, hay gente que le gusta ir un poco más elevada, para tener la espalda un poquito más recta, pues puedes subirlo un poquito más alto, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es fijar una vez que ya tenemos la medida. Perfecto, ahí lo tenemos, ¿vale? Vamos ahora a proceder a subir lo que es el manillar. Muy bien. Vale, ahí está bien fijo. Vale, como veis, a mí me gusta llevarlo solamente un poquito más encima, lo que es la altura del sillín, porque bueno, si es ciclista me gusta ir más acostado, pero a partir de aquí hacia arriba incluso puedes subirlo un punto más. Esto es ya menos importante que la altura del sillín, a condición de si te gusta ir un poquito más reclinado o te gusta ir un poquito más hacia arriba, ¿vale? Venga, pues una vez que tenemos ya estas dos medidas fijadas, vamos a proceder a la distancia, ¿vale? La distancia del sillín con el manillar. Hay algunas bicis que nos llevan para regular el retroceso, ¿vale? Que nos llevan lo que es este sistema para acercar o alejar el retroceso del sillín. Bueno, pues no preocupa, se vale más o menos llevarlo a la medida estándar, pues ahí podríamos valer. Bueno. ¿Cómo lo hacemos? Pues mirad, otra medida también que suele ser bastante universal forma de medirlo es apoyando el codo en la parte delantera del sillín, ¿veis? Y más o menos, voy a hacer un método a lo mejor, y más o menos mis dedos me quedan a la altura donde empieza más o menos el manillar. Pero como esto también varía mucho en las bicis, lo vamos a hacer de otra manera, subido a la bici. Bueno, pues estos serían más o menos los primeros ajustes de cómo lo encontraríamos en la bicicleta, ¿vale? Más o menos se quedaría a esta altura, con las medidas estándar. Ahora vamos a probarlo sobre la bici. Venga, me subo a la bici. Vale. Como veis, lo primero que vamos a hacer para tener en cuenta va a ser la medida de la pierna, la longitud de la pierna. Mirad, en el punto más bajo de la pierna, de la biela, importante que tu pierna, ¿veis? Haga aquí un pequeño ángulo, que no esté ni demasiado doblada, ni demasiado estirada, ¿vale? ¿Veis? En la altura más abajo de la biela, que sería por aquí, viene a quedar un poquito flexionada. Eso es muy importante. Ya tendríamos la medida de lo que es el sillín ajustada. Para volver a comprobarlo también, hay otra cosa que yo utilizo mucho, que también la recomiendo, que es sacando el pie del pedal, ¿vale? Pones el talón en la parte del pedal, donde enganchas, y lo vuelves a bajar abajo del todo. Mirad, con el talón abajo del todo, la pierna se tiene que quedar totalmente estirada. ¿Veis? Como también coincide, tenemos dos formas de comprobar la medida del sillón, del sillín. Y efectivamente, a mí se me queda ahí, ¿vale? No estiro yo, no. Yo relajado, recto, se me queda la pierna estirada, ¿vale? Esto puede variar más o menos un centímetro hacia arriba, un centímetro hacia abajo, más o menos como tú lo veas más cómodo o más cómoda. Vale, pues ya tenemos lo que es la medida del sillín, de las piernas. Vamos a ver ahora, el manillar, lógicamente, no tiene mucho más que comprobar. Apasionante, si va por encima del, como hemos dicho, del nivel del sillín, o si tú lo quieres, en vez de menos rato, si lo quieres más alto, pues te lo puedes ajustar un poquito más, ¿vale? No hay ningún problema, esto es un poco ajustable a cada persona. Lo que sí vamos a comprobar aquí arriba va a ser la medida, la distancia de retroceso del sillín, con respecto al manillar. Hay bicis que no se mueve el sillín, pero sí se mueve el manillar hacia atrás o hacia delante. Bueno, pues jugamos, incluso hay otras bicis que se mueven las dos cosas, jugamos con eso, ¿vale? Pues vale, vamos a ver. Yo aquí en la posición de uno de agarre, ¿veis? Veo que voy cómodo, veo que tengo los brazos semi-flexionados, ¿veis? No tengo el brazo, no voy recto, rígido, ni tampoco voy muy encima de la bici. Voy en la posición natural, donde puedo pedalear, tengo mi brazo flexionado. Y voy cómodo, como si fuese con una bici normal y corriente, paseando por la carretera, ¿lo veis? Pues así yo ya tendría ajustada mi bici a mis medidas, ¿vale? Bueno, pues eso es todo, chicos. Repasaré este vídeo las veces que necesitéis y nos vemos por la web. ¡Chao! Hola equipo, en este primer tutorial, en esta segunda parte del tutorial, una vez que ya hemos regulado la bici, os voy a explicar las posiciones técnicas que vamos a afrontar sobre la bici en una clase de ciclo indoor o spinning, ¿vale? La posición de las manos, la posición de trabajo sentado, la posición de pie. Venga, vamos a ello. Nos subimos a la bici. Recuerdo, ya la hemos ajustado en la primera parte de este tutorial, ya la tenemos a nuestra medida. Y voy a empezar por lo más simple, pero a la misma vez lo más importante. El calzado. A ver, yo recomiendo a todo el mundo que se compre calzado con enganche automático, ¿vale? Muy importante. ¿Por qué? Voy a explicar la gran diferencia y que a lo mejor la vais a entender. Mirad, imaginaos que llevo ambos, que no llevo calzado automático. Entonces, uso la otra parte del pedal, ¿veis? Ajustaría las cuerdas al pedal. ¿Qué es lo que pasa? Mirad, la gente, cuando lleva bambos lo que hace es tirar, ¿veis cómo giro el tobillo hacia arriba? Tirar del pedal, ¿vale? Porque, como llevo enganchado la punta, aquí es donde me hace la sujeción, lógicamente voy tirando para poder subir el pedal. ¿Qué es lo que pasa? Que esto no es un pedaleo redondo, ¿veis? No es un pedaleo redondo. Tiro del pie hacia arriba, por inercia. Mira, con lo consiguiente, si practicas muchos días ciclo o spinning a la semana, vas a tener molestias en las rodillas. Y si no tienes, pues estás alargando demasiado músculo y no estás haciendo un pedaleo perfecto y puede llevar a lesiones crónicas a largo tiempo. ¿Qué diferencia hay de llevar bambos a llevar un pedal automático? Mirad qué diferencia. Como va enganchado en la planta del pie, yo no tengo que hacer el juego de subir porque sube solo. Mirad, pedaleo redondo. ¿Veis? Más despacio, mirad. ¿Veis cómo no subo el talón apenas? No hago así como hacía con los bambos. Forzando tendones y articulaciones. Pedaleo redondo. Da igual cómo ponga el pie porque el pedaleo se va enganchado junto a mi planta. Eso es un pedaleo redondo en ciclo indoor. Intentar llevar el pie recto. ¿Veis? Esa sería, para mí, la más importante de las acciones a tener en cuenta en ciclo indoor. Llevar pedales automáticos. Vale. ¿Qué nos vamos a encontrar en ciclo indoor? Pues mirad. Vamos a encontrar. Primero, vamos a trabajar en posición sentado. Con agarre uno, que es aquí al centro. Agarre dos o lateral. Y agarre tres, que este lo vamos a hacer arriba. Hay algunas bicis como esta, por ejemplo, que tienen agarre de triatlón para algunos ejercicios específicos que yo suelo hacer, que me gustan mucho. Pero hay muchas bicis que no lo tienen. Entonces, te puedes apoyar un poquito. ¿Vale? Pero bueno, es un agarre un poquito más diferente que apenas se suele usar. Ahora, vuelvo a repetir. Agarre uno, aquí en el centro cómodo. Agarre dos o exterior. Y el último, el agarre tres o más agresivo, que se hace en posición de pie. ¿Vale? Esos serían los tres agarres. En posición sentado ya lo has comprobado. Agarre uno, brazo semiflexionado, ya lo sabéis. Cómodo, relajado, natural. No estiro. Fuerzo aquí las cervicales y me hago daño. No voy encima de la bici y me duelen los riñones. Los riñones lumbares natural. Ahí. Posición natural. ¿Vale? Agarre dos. Cuando estamos haciendo escalada, sentado casi siempre. Y el agarre tres, que lo haremos, como ahora te voy a explicar, en la posición de pie. Otra cosa muy importante. Cuando pasamos del agarre dos al agarre tres. Muy importante esto. No cometer este error, por favor. Mucha gente, cuando vamos a cambiar la posición de pie, me hacen así. Sueltan las dos manos y se enganchan arriba. Por favor, no hacer eso, que es muy peligroso. Siempre que cambiamos de posición de pie sentado, va una mano, luego la otra. Y arriba igual. Generalmente subiremos. Diré, agarre dos, agarre exterior. Subiremos a posición de pie en el agarre dos. Y aquí, con cabeza, el que quiera puede cambiar. Si yo no lo digo libremente, os agarre tres. Una mano, luego la otra. Vuelvo agarre dos. Una mano, otra, una mano, otra. Nunca así, porque si se me resbalan las manos me puedo caer. ¿Vale? Perfecto. Bueno, ya sabemos. Las tres posiciones de agarre sobre el manillar. Tanto de pie como sentado. Bueno, ahora vamos a ver, muy importante este trozo, porque mucha gente, sobre todo gente de inicio, que le cuesta mucho la técnica de levantarse, de levantarse arriba. ¿Vale? La técnica de subir arriba. Yendo a posición uno, ¿vale? Aquí quiero explicarlo muy bien, porque mucha gente de inicio no consigue llevar esta técnica, se agobia en aguanta arriba y deja de asistir a las clases. Pues no. No, hay que seguir. Muy importante que el paso este que vamos a hacer ahora, la gente que empieza haga hincapié y vaya perfeccionándolo. Porque así vas a engancharte, vas a conectar al ciclo indoor. Porque en esta técnica de pie donde mucha gente falla al principio, o bien no se lo explica a su monitor, o bien no coge bien la técnica y desiste de seguir haciendo clases. No, muy importante. Mirad, cuando pasamos en posición de pie, siempre estaremos en posición uno, abriremos nuestro agarre al exterior y diré, subimos. Vale, subimos. Voy a hacerlo muy despacio. Primero, primeros errores que comete la gente. Dejar el peso en los brazos. Todo tensionado. Claro, ¿qué es lo que hacen? Agotan el músculo y les duele los brazos. No. Segundo, segundo error que comete. No vete en resistencia. Si tú subes arriba sin resistencia, las piernas te van a bailar, te van solas. Si te pones un poquito de freno, por eso casi siempre subimos con carga media mínimo, ya te frena el pedal y es más cómodo aguantar. No llevas el pedal suelto libre que vas ahí que no puedes aguantar. ¿Vale? Ese es otro error, subir sin carga. ¿Cómo hacemos bien la técnica de pie? Mirad, yo siempre digo, el peso recae sobre la parte central del cuerpo. Nunca lo dejes solo en las piernas porque te vas a engarrotar y no vas a aguantar nada. Recae sobre la parte central del cuerpo. Ahí, los brazos solamente te sujetan para que no te caigas. Pero el peso lo tengo en el cuerpo. Segundo consejo importante, imagínate que estás subiendo una escalera, vuelca todos tus besos hacia un lado, luego hacia el otro, hacia un lado. Como si tú estás subiendo, subo un escalón, cambio de escalón. Y si tú haces ese balanceo, a la misma vez solamente dejas el peso en la parte central del cuerpo, puedes aguantar, aunque seas nivel principiante, inicio, toda la glasa arriba. Aquí, así. Si al principio no llegamos a la velocidad que nos indica el monitor, no pasa nada. Tú, más despacito, ahí. Corrige la técnica, aprende la técnica y llegarás muy lejos con nosotros aquí en ciclo. Ahí, vamos en posición 3. ¿Veis? No echo el peso en el cuerpo. No bloqueo. Posición natural. Como si estuviese bailando. De hecho, estamos bailando, que lo sepáis. Aquí arriba, ¿vale? Ahí. Vuelvo a repetir, porque esto es muy importante la técnica de pie, que es donde mucha gente no lo explica bien. Y hacemos que gente no se enganche al ciclo indoor. El peso recae sobre la parte central del cuerpo. Ahí, ponte recto. No pasa nada. Ponte a subir una escalera. Balancea. Mete el peso en la pierna con la que estás golpeando. Balancea. Y ahí puedes aguantar todo el tiempo que tú quieras. Siempre bien sujeto a los manillares. Posición 2 o posición 3. Y una vez que tú ya controles esa técnica, podrás ir aumentando los ritmos. ¿Veis? A condición. Podrás tomar un poquito más de posición aerodinámica, si quieres, si te gusta más. ¿Vale? Pero primero, un poquito más erguido. Posición 2. Un poquito más lento hasta que cojas la técnica del pedaleo. Y ya luego, pues, a disfrutar. Muy importante la técnica de posición de pie. Si vuelcas el peso en los brazos, bloqueas. No aguantas ni 10 segundos. Ni tú ni nadie. Si echas el peso en las piernas, no aguantas. Te hace daño en los riñones. Si te pones erguido, echas el peso con el tronco. Desplazando. Puedes aguantar todo el tiempo que quieres, aunque seas principiante. Siempre sujetado. Posición 2. No da igual que tengas posición 1. Y cuando ya aprendas, si tengas la técnica bien depurada, pues te pones un poquito más ráfido en posición 3. Y atacas. ¿Vale? Pues hasta aquí las posiciones, la técnica del pedaleo sobre la bici. Nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.